La mesa de la investigación hispana está sustentada por las dos partes de la fundamentación teórica y de los análisis de los sistemas comunicativos. Una segunda tendencia entre la fundamentación teórica sí que sería la recopilación entre las teóricas. Y al siguiente sí que es el objeto de estudio, si consideramos la metatología como objeto de estudio, sí que sería uno de los objetos de estudio más explorados. En principio la metatología cumplió un papel clave y fundamentales cuando se fundan las primeras facultades de comunicación. Teníamos que traer la tendencia que la investigación en comunicación había desarrollado a nivel internacional. Sabemos que durante la época franquista uno de los rangos de la investigación en España fue el aislamiento. La metatología en un principio cumplió un papel esencial de hacer llegar a aquellas corrientes que se habían estado desarrollando en el ámbito principalmente anglosajón, en el ámbito europeo, en el ámbito latinoamericano. Pero hoy en día también se sigue desarrollando metatología. Esto podría explicarse quizá por el conservadurismo. Por ejemplo, una de las causas, una de las variables que lo explicaría sería el conservadurismo del mundo editorial. Se sigue priorizando el publicar metatología, manuales que tienen una mejor salida en el mercado editorial, más que a lo mejor análisis directo sobre algún fenómeno comunicativo. Dentro de este segundo apartado de metatología había como diferentes tendencias. La metatología general, manuales que recogen diferentes perspectivas, la metatología más genérica, más general. También hay manuales de carácter más específico, son manuales que tratan de dar cuenta de un área concreta o tratan de dar cuenta de una perspectiva concreta, o de la teoría de defectos, de la opinión pública, de la recopilación teórica, pero sobre todo el estudio concreto. Y luego también tenemos, hemos desarrollado en España, y sería más minoritaria que los manuales genéricos o generales. Hemos desarrollado unas incursiones para tratar de dar cuenta de la investigación por motivo étnica, en función del criterio geográfico. La investigación en España, por ejemplo, y la investigación en Cataluña, que sería, por ejemplo, los dos frentes, lo que sí que se ha tratado de recopilar cuáles han sido las principales tendencias. Este juego no es muy habitual, y de hecho cuando tratamos de ver, como estaba aquí el índice de tornado sobre la realización en España, que les dejo pocas incursiones que trataban de explicar cuáles serán las principales áreas que habíamos desarrollado en el territorio español. Luego, por último, sé que habría unas incursiones que tratan de ahondar, analizar el pensamiento de un teórico destacado. Y esta sería la revertiría más reducida, la que menos representación tiene, tendría en el campo. Esto es por una razón, el primer bloque de fundamentación teórica, y el segundo bloque sería los análisis del ecosistema comunicativo, que como decía antes, los análisis del ecosistema comunicativo se caracterizan principalmente por ser teoría de rango medio. Aquí lo que he dicho ha sido, bueno, distinto entre los actores del proceso, entre los aspectos de la comunicación, los elementos objetivos que serían los sentidos del mensaje, y por último, incluye una cuarta categoría, que son las aportaciones teóricas generales. Las aportaciones teóricas generales son aquellas en las que la investigación no está centrada en un elemento concreto del proceso, sino que trata de dar cuenta del proceso comunicativo de manera jurística, no de manera más general, atendiendo a varios elementos del proceso, sino que está diciendo que es justamente a los emisores, a los detectores, a los efectos. Aquí, bueno, lo voy a poner de más o menos desarrollado. Dentro de los análisis del ecosistema comunicativo, el objeto de estudio que está mal desarrollado son los estudios sobre el mensaje, que son los elementos objetivos. Esta sería una de las, junto a la mitad teoría, una de las áreas más desarrolladas es los análisis de los mensajes, principalmente mediáticos. Sobre este objeto de estudio que les va a acabar la otra fragmentación del campo. Hay muchos análisis de los mensajes, pero se ha producido poca acumulación, o poca profundización en un área en concreto, en un área determinada. Dentro de los análisis de los mensajes, de los elementos objetivos, detectamos investigaciones que han pensado sobre los contenidos televisivos, el cambio televisivo, el estudio de géneros informativos, el entretenimiento, etc. Dentro de los análisis de los mensajes, también destacan los análisis del imaginario colectivo, imágenes representadas dentro de los medios de comunicación, sobre mujer, inmigración, juventud, etc. Luego también tendríamos dentro de estos estudios sobre el mensaje, análisis sobre el mensaje, los racos de los discursos mediáticos contemporáneos, identificados a los discursos de los medios de comunicación, como eventos, a los ideores, constructores de la prioridad, etc. Y por último, quizás que sería una tendencia, dentro de los análisis sobre los elementos objetivos, en la que sí que se ha producido una mayor acumulación de conocimientos, sí que estarían las reflexiones teóricas sobre el periodismo y sobre la información de actualidad. Aquí sí que se detecta una línea de declaración compartida, aquí sí que se ha producido esa acumulación que ha sido menos evidente o está menos clara en las otras áreas en las que hemos tratado de investigar los mensajes mediáticos.